El tesoro buscado en el mapa Ella es el tesoro buscado en el mapa En el mapa Oro buscado en el mapa Ella es el tesoro buscado en el mapa Del pirata Willy por los punis La atracción como la Lola Bunny Todo por buscar el money Su corazón es negro por fuera Se ve yomi Es que su títis es puni La penca jala más que una grúa Ella no es una sopeca, dos cuentas Pistita marmarina, no hay cuenca Si mientras todo va directo a la cuenta Riquitilla mítica Mucho es pa' diamante y en fin La dueña de las alfombras Sin buscarse un Aladín Budín No le resbala cualquier patín Ella es toda una belleza Pues claro se habla Aladín Se hospede en el Ritz No es de cartón, parecía street Dos torcetas le va a darle un best trip Su pelo no toca laca Se anda creciendo hasta sin la saca Y a la que se ponga en el mapa Oro buscada en el mapa Oro buscada en el mapa Ella es un tesoro buscada en el mapa En el mapa Oro buscada en el mapa My friend No hay blonde changa Luces de porcelana en tanga Le gustan los magnates Hasta tu celular lleva quilates Andar con mariditos no le late Un bebecado que no peque Solo viste de prada y tú en cheque Le gusta Julio y su fruto de jeque Llega tarde que sale y te peinara Y de la nada Nada más sacada de un cuento de hadas Es que ella es fuego y se pregunta Si hay madera pa' quemar Que donde quiera se propaga Nadie la puede apagar Es que ella es fuego y se pregunta Si hay madera pa' quemar Que donde quiera se propaga Nadie la puede apagar Ella es el tesoro buscada en el mapa En el mapa Oro buscada en el mapa Ella es el tesoro buscada en el mapa En el mapa Oro buscada en el mapa Ella es el tesoro buscada en el mapa En el mapa Oro buscada en el mapa Ella es el tesoro buscada en el mapa En el mapa Oro buscada en el mapa Ay, que tesoro Oro, oro Buscando quien la complace en todo No uno que camine de coto Ella quiere a alguien que le dé Sus lujosos atojos Los chavos hablando, ey, el Julio, Dancer, yeah, okay. Deco Music, el sonido más caro. Ropa, ropa, un toque. Ropa, ropa, un toque.